En vista de este acontecimiento, el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, ha solicitado a la Organización Panamericana de la Salud que, en carácter humanitario, donde las pruebas o test para la detección de coronavirus que requieren estos nicaragüenses que se encuentran varados desde hace varios días en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Desde hace más de una semana, estos conacionales que vivían en Costa Rica decidieron retornar al país por la crisis económica y el desempleo que provocó la pandemia. Ante la poca transparencia con la que se ha manejado el tema de las hasta ahora 26.000 pruebas de COVID-19 que ha recibido Nicaragua en concepto de donación por el Banco Centroamericano de Integración Económica y el gobierno de Rusia, el COSEP solicitó a la OPS que este donativo sea entregado al gobierno de Costa Rica. Pues hacerle un llamado a la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, a que puedan hacer una donación de estas 500 pruebas, 400 pruebas, porque se maneja que hay entre 300, 400, 500 personas, hay hasta 600 personas que se manejan en algunos diferentes cables que hemos estado siguiendo, que pudiera la OPS hacer esta donación de 600 pruebas al gobierno de Costa Rica para que se pueda hacer esta gestión, que se pueda hacer este examen y que de esta manera se le dé trámite a esta crisis humanitaria, esta crisis ahora, a una nueva crisis de migración. Si no es la OPS, algún organismo que esté vinculado al tema de migración, algún país que esté queriendo apoyar y aportar a la salida de esta crisis de nuevo, por un lado está la seguridad de estas personas, y por el otro lado está evitar que aquí se cree un conflicto xenofóbico contra los nicaragüenses que viven en Costa Rica y que esto obviamente no abona a su seguridad o a su tranquilidad en este sentido por esta situación que se está viviendo. Al respecto, la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, señaló que estarían dispuestos a apoyar la solicitud del COSEP, pero temen las gestiones administrativas y la logística que demandaría esta alternativa o que puedan poner o exponer a los nicaragüenses varados aún en mayor tiempo de espera. Como Unidad Nacional Azul y Blanco, hemos conocido de esta solicitud que el COSEP va dirigido a la Organización Panamericana de la Salud para que destine 500 pruebas al hermano país de Costa Rica para poder aplicársela a las personas que se encuentran varadas en este momento en Peña Blanca. Si bien es cierto, pareciera una opción bastante viable, esto conlleva todo un procedimiento administrativo por la Organización Panamericana de la Salud, el cual en este momento no estamos claros y cuenten con ello. Y esto en términos logísticos conlleva un tiempo significativo, que es un tiempo en el cual los hermanos y hermanas nicaragüenses podrían verse aún más expuestos a una situación de vulnerabilidad como en la que ya se encuentra. Nosotros calificamos esta iniciativa como algo positivo, que en efecto estaríamos dispuestos a respaldar, pero no estamos 100% seguros de que esto cumpla con la urgencia necesaria que debe y que requiere el caso.